Tú vas a salir seguro Bueno, recoge Tenemos a Javier aquí Combinando la vida Ponte unos zapatos Ya la mochila tiene hecha, ¿vale? Estoy muy nervioso ¿Por el skateboard dónde estás? Botella, botella de agua, lo que sea Y las mochilas de la que te he hecho Y las gafas de sol Y gafas de sol Y creo que ya Y una chaqueta No, ya Ya, que nos vamos Ya Pero, que esta noche Pero que nos vamos de ahí De excursión Pide balanceo Pero estoy medio gilipollas, tío ¡Ay, qué nervioso estoy! Pues nada, muchas gracias Pídete de tu madre, pídete de tu madre Te voy a volver a ver Porque no sé dónde voy ¡Ay, mamá! Tiro para adelante Ya que tal vez me lo hiciera No te pido el diente Me lo habéis cogido No me he luchado Si salimos de fiesta No tengo ropa No me he luchado Estamos haciendo el trapazo de coches No sé dónde vamos Esos son mis mallas Me vamos a llamar de puta Como te vas a ir a Australia Y a lo mejor en cuatro años Te casas allí Y no podemos ir todos A la despedida soltero Pues hemos pensado Que te llamamos la despedida soltero Previamente Esco de las pajas mentales Que metes en la cabeza ¿Eh? ¡Hace la cosa! No levantas la trilla Solo ese de milagrinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Me conoces esto o no? No No ¿Qué tal? ¿Es ese? ¿Por ahí? ¿Es ese? Sí Acabo de mirar en el Google Con el GPS Yo lo he visto en fotos y me suena mucho eso. Hay que subir, pero no haciéndose. Yo diría que es eso, pero vamos a ser prácticos. Son las 12 menos 5. ¿Y subimos para allá? Sí, vamos a subir por aquí y si no, nos damos la vuelta. Si no, nos damos la vuelta por aquí. ¿Entonces subimos al cortado ese que te he dicho? Sí, yo iría por ahí, sí. Tanto si era neto como si no, es que son las 12 menos 5. Es que sigo pensando que es eso. Tranquilos, estéis muy, 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 pero que muy aceptados. Oh, ese ya tomas por culo. No, no, Javi, no, 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 no. Escúchame, el Google Maps con el GPS, ¿vale? O sea, con el GPS me dice que es ese. El GPS activado, ¿sabes? No es con datos, sino con el GPS. Supuestamente son... Si, la cagada ha sido el refugio haber tirado por el lado que no era. Sí, es que ha sido la puta. Pero no es igual. Ya eso quedó muy apena, dale. No, sube. No me dejes aquí, venga. ¿Qué se ve desde ahí? No se puede parar. Más montaña se ve. Mira aquel... Mira las paradas de la cámara. ¿Qué ha pasado? Has petado. ¿Has petado? Cuando haces pop... Cuando haces pop... Cuando haces pop, ya haces top. Ya es de win, marcha atrás. ¿Cómo lo veías? Negro. Negro. Lo veo negro. Pero... Pero como un negro. ¿Qué tenías fe? Algún momento estaba pensando... Vale, si te hago un mollo y hago una cueva... No creo que se vea la mierda... Pero no estás... 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 No te preocupes... ¡Gracias! ¡Gracias!